Me siento mal, maestra. ¿Por qué, Miriam? No sé. O sea... Yo no supe bien qué pasó porque no me enteré, ¿me entiendes? Me enteré hasta porque yo me fui al baño. O sea, no supe bien qué onda. Pero supe que te quedaste acá abrazada de Víctor. Abrazar a un hombre que quieres, que tengas un sentimiento bueno para él no es malo. Yo abrazo a Víctor y no lo veo de ninguna forma como una forma mala. Lo veo como un hijo, como una gente que quiero. Y lo abrazo, y lo abrazo fuerte. Y Yair me abraza. ¿Tú crees que eso es malo? Lo que pasa es que... Porque no nos estamos faltando al respeto, muñeca. Y yo creo que él... O sea, bueno, no sé. Es que yo tendría que... Te digo, no sé las cosas, ¿me entiendes? Pero... Lo que pasa es que... ¿Qué sientes tú? Eso es lo importante. Pues yo... ¿Tú lo quieres, muñeca? No sé, o sea... Sigues confundida. Ajá. Entonces tú tienes que sentirte mal por eso. Platícalo con Lizy, pero mientras que está Lizy... Pues yo sí quería platicar contigo porque te veo muy preocupada, ¿eh? O sea, también yo no hago por qué. Porque sé que me va a ayudar, por ejemplo. A mí me gusta la actuación, pero me da miedo. Yo te he visto mucho, ¿eh? O sea, yo te he visto realmente mucho mejor en las dos últimas semanas. El otro día te va a ir en clase con Tabor, te va a ir en clase con Chad. Mira, Gabi te lo puede decir, Gabi piensa igual que yo. ¿Te acuerdas de lo que te decía mi Rula y yo que tenías que abrirte un poco a descubrir la diferencia entre lo que uno siente solo físicamente y lo que siente con el corazón? Y tú dices, no, 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 no. Bueno, esto que te está pasando es esa confusión. Estás confundiendo lo que siente tu cuerpo con lo que siente tu corazón. ¿Me explico? Y son los pies distintas, muchachos. Entonces, pero como a uno le gusta, porque a todo el mundo nos gusta que nos toquen, que nos abracen. Porque es normal, muñeca. Es normal. Pero no, pero no es, o sea. No, físicamente. Ajá. Pero no es por eso, o sea, si hay así como que un sentimiento, un cariño, pero que no sé, que no. Entonces no es malo, muñeca. Que tienes miedo de que no me interprete. Ajá. O sea, y que no quiero yo, que ya me estoy tratando de salir de eso, o sea, que no quiero. La vertida. Ajá. Claro, porque aparte te voy a decir algo muy importante, muñeca. Tú te conoces a ti misma. Tú sabes que hombre. Ajá. O sea, ¿sí me entiendes? Y aparte te voy a decir una cosa. Si hay un sentimiento de cariño que sabemos que lo hay, malo es que estuvieras también dejándote abrazar. O sea, una cosa es el teatro, eso que quede, como te dice Gaby, bien diferenciada, ¿no? Por una actuación. Y otra cosa es que también, si hay un sentimiento de cariño, yo abrazo a Víctor y abrazo a Gaby. Y mucho, y bien fuerte, tú lo has visto. Ajá. Y ni somos extrañas, ni hay absolutamente nada. Porque hay cosas, hay cosas netas, o sea, hay cosas, como se dice, o sea, hay cosas realmente de corazón. Y no son malas, muñeca. La maldad a veces está en lo que la gente le pone, de amor o de cosas mala onda. Pero cuando no lo hay, no hay cosas malas. Pero hay que saber también, muy bien. Pero lo más importante es que tú lo integres, ¿sí? ¿Ok? Órrele porque tienes clase con Willy y no vas a tener un problema. No te voy a decir algo. Ya, háblale a los compañeros, por favor. Tranquila, muñeca. Y digo, si te hagan los alumnos, hazlo. Tranquila. Pero que lo sientas. No como una loca, una gente que no lo siente. Esa es la diferencia. Yo conozco a Miriam, ¿ok? Maestra. Tranquila, muñeca. Lo veo mañana. Ok.